Una pregunta razonable acerca del relato de Bereshit del Génesis es ¿Cómo es posible que sólo a partir de Adam y Eva se logró poblar al mundo? Está escrito en Génesis 4.17 que Caín, él salió delante de Hashem, se fue a la tierra de Nod, que es al oriente del Edén, y ahí conoció a su mujer. Pero aparentemente no tiene sentido porque el relato del Génesis nos cuenta que sólo habían nacido dos hijos, Caín y Abel, Abel en español. ¿Cómo es que ahora viene la Torah y nos está hablando de que había tierras afuera del Edén y cosas así? Claramente aquí en el texto bíblico faltan detalles que no están escritos, y por eso es que es tan importante la tradición oral del pueblo judío, porque no todos los eventos están detallados en el texto, sino que hay ideas que nosotros los judíos conservamos hasta el día de hoy y no están explícitamente escritas en la Biblia hebrea. Ahora, quiero centrarme sólo en el tema de Caín y responder a la pregunta ¿Quién era la esposa de Caín? ¿Qué conoció en esas tierras? Antes de enseñarles lo que dice la tradición judía y las fuentes hebreas, quiero recordarles un punto que es sumamente importante. No tomen el libro de Génesis de forma literal y simplista. El objetivo de la Torah no es decirles el origen de las especies a nivel biológico, esa no es la idea de Bereshit. Los que creen que Bereshit es un libro de historia, perdón decirlo, pero tienen una visión muy infantil de lo que es la Torah. La Torah contiene ideas altamente trascendentales, y no me refiero a que la Torah sea un libro alegórico, obviamente la Torah no es un libro de simbologías, pero definitivamente la Torah no es un libro que trata acerca de aspectos científicos. Ahora, si ustedes quieren saber sobre los orígenes biológicos del ser humano, pregúntenle a Charles Darwin. La Torah no es un libro de ciencia. Y a propósito sobre este tema, los invito a ver, tenemos otro video sobre la teoría de la evolución de las especies, les dejo el link en la descripción. Ahora, dicho esto, ahora sí quiero que comencemos a analizar el tema ¿Quién era la esposa de Caín? Porque recordemos el contexto bíblico que lo que relata ahí la Torah nos cuenta que Hashem creó a Adam del polvo de la tierra y le insufló su Neshama, su alma, para darle vida, y luego formó a Eva a partir de él, y luego cuenta en Génesis 4, que nos cuenta el nacimiento de Caín, posteriormente el de Abel, y tras Caín asesinará a Abel, él sale delante de Hashem y conoce a su esposa. Ese es el contexto. Ahora, aquí hay un detalle que muchas veces las personas no se dan cuenta, especialmente porque las traducciones al español suenan un poco extraño, pero en Génesis 5, en hebreo, dice así, Ok, les traduzco para no... Dice que este es el libro de las generaciones de Adam, varón y hembra los creó, los bendijo, y llamó su nombre Adam. Ahí la palabra su nombre está en plural, etshmam, como si el nombre de todos los que creó eran Adam. Y luego dice en Génesis 5, 4, que fueron los días de Adam, etc., etc., y que engendró hijos e hijas. O sea, que además de los hijos mencionados ahí en la Torah, de Caín y Ebel, y Sheth, después, Sheth, Adam y Eva tuvieron también muchas hijas. Ahí lo dice. Y de hecho, este es un comentario de Ibenesra, que él dice que las personas que se preguntan de dónde salió la esposa de Caín, está explícitamente escrito, que ellos tuvieron, Adam y Eva tuvieron hijos e hijas. Está explícitamente escrito. Aún así, hay otras fuentes del judaísmo, que son fuentes muy antiguas, que tienen una explicación aún más misteriosa. Hay un comentario de Rashi en Sefer Baikah, que él menciona que Caín se casó con su hermana gemela. Así es, el Midrash de Bereshit Rabba nos cuenta que Caín, él tenía una hermana melliza, que el Midrash de Yal-Kuchimón, y de hecho explica que Abel, su hermano, tenía dos hermanas mellizas, de hecho. En el Talmud, en el tratado de Yevamot, nos cuenta que ahí en Génesis 4.2, dice, Esto, literalmente, si uno lo tradujera a esta frase de la Torah, diría que agregó a dar a luz a su hermano Abel. O sea, esta es una frase muy extraña a nivel lingüístico en hebreo, como así que agregó a su hermano Abel. O sea, fácilmente la Torah pudo haber escrito esto en palabras como, o, o sea, hacerlo de una forma mucho más fácil, porque la Torah se complica en hacer esto, para enseñarnos que también agregó a Abel, agregó también a hermanas mellizas. Ahora, ¿cómo se llamaba la esposa de Caín? Hay otra explicación, que está en la Torah de Don Yitzhak Barbanel, que fue un gran rabino, que la esposa de Abel se llamaba Kalmana. Y ahí él explica esto, que el rabador Baneloy leyó un libro, se llamaba Sifra Aumot, etc. Esto también, a propósito, esto está en la literatura apócrifa, esto está en el libro de jubileo, Sifra Yoblim, creo que en el capítulo 4. También se menciona que Caín se casó con una mujer que se llamaba Aben y Ebel con Atsura, algo así. Y bueno, ahí el libro de jubileo que les recuerdo es apócrifo, es decir, no está en el canon bíblico, pero es para que entiendan que es una idea muy antigua del judaísmo. Ahora, como les dije al principio del video, no quiero que se tomen esto de forma literal. Aquí el Midrash que explica sobre Kalmana, etc. Esto tiene una explicación muy profunda. Y en este video no me voy a adentrar mucho en los detalles de esta explicación, pero los invito a ver nuestro video sobre las clases del Génesis, donde ahí aclaramos varias de estas ideas. Les dejo el link en la descripción. Y lo que sí quiero hacer ahora es mencionarles sobre las leyes de Noé, porque aquí hay algo muy relacionado con todo esto que hemos dicho, con las leyes no ágidas. Como quizás muchos de ustedes conozcan, el pueblo de Israel tenemos las leyes mosaicas, o las leyes de Moisés, así se les conoce. Y estas fueron una serie de leyes dadas a Israel en el monte Sinai, etc. Pero a las naciones del mundo se le dieron otras leyes. Las no judíos tienen otras leyes que se llaman las leyes no ágidas, o leyes de Noé. Hay leyes de Moisés, leyes de Noé, y que son las leyes que Hashem le entregó a la humanidad después del diluvio. Ahora, según la tradición judía, estas leyes, de hecho, fueron entregadas primero a Adam. Fueron entregadas seis leyes a Adam. Las leyes no ágidas son siete, seis a Adam. Y resulta que una de estas leyes prohíbe las relaciones entre hermanos. Y su hagayot. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Cómo es posible que si Adam tenía estas leyes, cómo es que Caín y Shed ellos conocieran a sus esposas que eran sus hermanas, acá estarían violando una ley universal que Dios le entregó a Adam? ¿Correcto? Pero no. Acá, ahí, esto está escrito en el Talmud de Egu Shalmi, en el Tratado de Sanedrín, que ahí dice que es verdad, que a pesar de esta prohibición de la ley no agida o la ley universal, que le entregó Dios a la humanidad, Dios le permitió específicamente a Caín y a su hermano, porque Hashem, él tuvo misericordia de la humanidad. Dice, Dice que, una cita del Salmo 89, de ahí se aprende que Dios tuvo piedad del mundo y que así edificó al mundo. ¿Qué significa? Que aquí aprendemos que Hashem creó un mundo por medio de Gesed, con misericordia. Entonces, con ayuda de Hashem, aunque acá hay mucho que aprender en muchos temas, pero hasta acá voy a dejar este video, que entendamos la importancia de seguir las leyes que nos da Hashem, porque esto nos impulsa a que seamos misericordiosos. Entender que la razón de todo esto es la misericordia y que con esto edificamos al mundo, edificamos a las sociedades. Recuerden que ustedes como no judíos, ustedes también tienen leyes, que son las leyes no agidas, y ese es el pacto que hizo Hashem con ustedes, con la humanidad. Entonces, que logren cumplirlo para que este mundo sea feliz, de paz y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!